que han querido realizar con público encima una muy buena producción realmente y pues vamos a estar viendo los equipos tops en esta región por ahora en mi mente en mi mente quiero suponer que el king o sea tiene como que ese juego medio cómodo no contra héroes de mili ya sea team versus o sea darse porque puede decir no pero darse con tiny combo brutal guau dota 1 no te lo da así que lo hacen simplemente para intentar ayudar al darse no con el tema de niveles o hablando del tronco nivel 1 lo matan rápido en la parte de abajo y colaps no con ese hay un shell encima pues dice no hay que seguir presionando un poquito más a ghost recuerden en la partida anterior estuvo cuando un life stealing en la parte top las hachas giratorias para atrás también caca tiene que retroceder se va a morir entonces es disruptor a manos de chalice que nuevamente está jugando este furion al ancha del tos y el top cuidado que mi pochka se puede estar muriendo caca también ataca cuidado por ahora mi pochka sobrevive hachas giratorias fútbol utilizado se va a morir entonces este disruptor a manos de caca y caca va a morir a manos de ya toro al parecer si un golpe más link adiós muere entonces en la parte top el ruby de caca manos de ya toro cuidado que la parte de abajo lo puede matar a mira cuidado también el jingo master y activado ex nova y ghost se comparten ahí el oro un poquito más colaps tiene que retroceder 3 a 2 el marcador retrocede entonces este darse ir un poco más tranquilo cuidado backing utilizado también ese surge para tener velocidad epa venga para acá señor y go termina llevándose el kill sobre colaps a dónde te vas le dice ex nova con esa marcy kinesis hacia atrás mi pochka encerrado en el sprout va a salir tranquilo en la parte de abajo sigue la pelea lo van a matar a ex nova llega somnus también vamos a ver somnus mira tiene que escapar de aquí ojo que no tiene sanitis eclipse este o de pero mira se va a morir a manos de go 5 a 3 el marcador ya no de banda ineficiente han tirado la torre ya antes de minuto 10 y cuidado que se arman la pelea en la parte de abajo porque llega también el ruby fable utilizado va aquí un gogalo réplica vamos a ver ahí go son activa lo que viene a ser bonus strike ex nova que quiere matar a colaps y puede aguantar llega chalice dice a dónde te vas compadre van a matar a este darseer mira también está próximo a morir y adiós muere también el tiny dos bajas por parte de los chicos de team spirit 8 a 3 el marcador toronto tokyo dice uy justo me encontré un ruby gracias whirling dead utilizado también para terminar con la vida de este ruby hacia abajo donde estamos bajo los efectos del smog ya lo vieron ex nova al menos hay que llevarnos un kill sobre esta marcia avalancha el tos por ahora aguantando avalancha tos de nuevo el thunder strike rat of nature por parte entonces de este furion va a sobrevivir a parecer ex nova muy bien ahí también tomo salvando con el castro el imprison al final muere disruptor y todo el equipo de rmg constantemente ante esa idea entonces no no encuentra la posibilidad no tiene spirit no puede pulir esta grafis adelante simplemente esperan que yo que sé ya todo farmé pero no pueden ojo en la parte de abajo se venden dando rotar puede matar el colapso aquí sí el colapso recibió un balance strike también lo sacaron rápido de esa línea al llevarse a tier 1 y abajo se puede morir ex nova cuidado disposed amigo que hoy para acá atrás le dice hermano mira se puede estar muriendo cuidado ahí el tos también utilizado utiliza el people el palito del cerdo hacia atrás toronto tokyo retrocede con el chakra en activa también ahí esas cuidado arcane boots llega mi pochka y dice ok vamos entonces por alguien más utilizaste lo que viene a ser el atam imprisman somnus se va a retirar entonces está difícil utilizado llega chalice en la cara de toronto tokyo chalice cuidado por ahora hay buena respuesta por parte también de la escuadra rng prendan a toronto tokyo llega y a toro y mira y está está también utilizado silencias aquí también ufos comand por parte de go lo van a matar aquí a este disruptor se va a morir también marcy uno por uno el intercambio y a toro tiene que retroceder llega también aquí colapso utilizando este ayon shell y lo quiere matar alguien más se muere sí somnus muere a manos de ya toro tiene que escapar cuidado ya toro ya toro ya toro god tiene que activar algo más se muere ya toro god a manos de caca toma el kill entonces parece ruby se puede morir también mira ahí está chalice se lleva un dominating 15 a 6 de marcador estar controlando toda esa zona vemos ahí el mapa por donde se ha estado moviendo chalice vemos la acción que ha tenido en todo el mapa este este furion y realmente pues es un buen pick que puede ejercer justamente eso no presencia en todas las peleas y le está sirviendo bastante rng al menos estos primeros 14 minutos de partida vamos a ver de nuevo llega mira avalancha entonces hacia atrás y mira salvando por ahora entonces a su compañero chalice dice uy estoy acá por a favor va que un kovalo réplica también el static actor puede morir aquí la espada de rng se va a morir entonces aquí colapso a manos de ghost sin problemas unstoppable mira se sacrifica dice que más puedo hacer killing spree para caca al final se puede estar muriendo el ruby pero hay muy buena respuesta por parte de la escuadra de royal never give up y ahora sí vamos a roshan creo yo cuidado bonus strike caca sigue peleando fable utilizado wicked stick para ghost toronto tokyo se lleva un killing spring y al final se va a morir este timber a manos de somnus aguanta con el astral imprisonment un golpe más y adiós toronto tokyo muere a manos de somnus los chicos de rng no quieren darle respiro a team spirit están aprovechando al máximo en la par de top ya están llegando a la tier 3 y son los que quieren pelear aquí caja se mete con todo cuidado que aquí va a morir mira eh robaste ahí sí la avalancha le robas entonces al tiny monster kill para ghost 21 a 7 el marcador pico de rng porque esta torre justamente está con menos de la mitad de hp un chacran para molestar también pones ahí el glimps por parte de este disruptor colap poniendo también este ion shell caca iniciando blink cuidado también la telekinés hacia atrás del chacran se muere colaps no puede hacer nada somnus tiene que activar la bkb el alcance del tío chiqui vamos a ver que están con justamente un small los chicos de team spirit quieren iniciar ghost está posicionado ahí en la copa del árbol ya lo ven a iniciar sobre ghost o no entra toronto tokyo quería romper ese arbolito rápido y no le sale la jugada cuidado por ahora ghost activa la bkb lo van a matar a toronto tokyo posiblemente intenta escapar este timber pero al final no le va a servir si obligaron a activar la bkb sobre este monito y toronto tokyo se muere a mano de somnus intentaron hacer la jugada para que se autostone este bonito pero no le salió a los chicos de team spirit así que se quedan con las ganas ojo ghost tiene bkb pero tiene que hacer esto perfecto aunque tiene caso lo mira no fue el tos o falló el tos agarró justamente a un pequeño centaurito ghost activó la bkb si un par de golpes de basher pero no pasa mayores sobrevive aún así toronto tokyo lo quiere molestar activó la bkb toronto tokyo lo pueden matar a ghost que quiere activar también el google's command toronto tokyo dije bkb en la cara del enemigo pero no le sale a los muchachos de team spirit aún así logran matar a marcy la importancia de tener visión aquí pero no le salió de todo la combinación y flab agarró al centauro en vez de este bonito y le da chance activar la bkb y de retirarse con buena cantidad de hp para el árbol falla en su oportunidad de oro y ahora mismo ya team spirit está en contra de 11k de valor neto y bueno para cerrar un poquito la idea acerca de lo que había comentado de conflicto de ideas de builds es porque veo que el darse tiene a ganning pero está último en la tabla de valor neto es complicado o goz salta al árbol debajo de un war no tiene visión y el rubik y muy buena muy buena trabajo del rubik y para poner en el clip a yatoria y a toro lo vas a matar rápido somnus no perdona absolutamente nada eso fue trabajo buen trabajo el rubik y ahora no también lo van a matar a mira y esto a puerta del próximo rochán porque está disponible sí y este es un rochán tranquilo para la escuadra de releg error que le cuesta grave a la escuadra de team spirit y te vas a llevar el kick sobre el troll con el timing y te llevas el rochán rápidamente a favor de rng ayuda bastante y ya tenemos una bling dagger en este darseer por ahora chalice haciendo el trabajo de presionar la parte de abajo igual rng no siento que se deba confiar bastante si hay buena diferencia valor neto sigue teniendo tres héroes en el top de valor neto tienes al furion tienes a lo de está llegando a la team fire ahorita se va a iniciar una team fire en el triángulo de far justamente van sobre toronto tokyo y lo van a estar matando kaka también escapa con las patas de araña 26 a 9 el marcador y puede haber un tema de delay pero ya se ha sincronizado creo yo ya estamos en sincronización y por ahora pues van a ir sobre este tiny ahí está el vacío como algo réplica bkb inmediatamente por parte de ghost y de sonos 27 a 9 el marcador hay buyback por parte del tiny pero no por parte del team ver defiende con toda la escuadra spirit ven para acá hermano yo te ayudo con ese after the imprisonment idea de intentar robar spells por parte de del disraptor también por parte del team verso pero ojo se han parado aquí en un ward no lo sacaron ahí sinceramente kaka le acaba de revelar todo si justamente aquí ghost también activa la bkb vienen peleando con toronto tokyo que puede escapar con un timber chain lo permite si toronto tokyo va a escapar cuidado con saunus que también activa la bkb la sairo va a ser utilizada sobre colab un strike y llega con todo también el troll viene peleando aquí el troll cuidado que activó también ese última y va a querer matar a son los son los al final va a escapar muere entonces ya toro no puede hacer nada no hay buyback pichón o fly para ghost ahora va a morir dentro de poco también toronto tokyo llega con todo chalice sigue la pelea por aquí y van a matar a alguien más cuidado marcy está muerta siguen peleando los muchachos toronto tokyo chalice se encarga de matar aquí imparable chalice imparables son los rng quiere seguir presionando y llevarse la segunda partida van a defender tres vayas por parte sin espíritz o no dice hay que meterlo con todo también utiliza el sign in eclipse van a matar rápidamente también a lo que viene a ser mi pochka se muere toronto tokyo y esto es y no vamos a tercera partida flab creo yo 33 a 11 marcador son los dice para qué que quieres escapar no te va a funcionar avalancha son los cuidado hasta el imprisonment go se encarga de hacer su trabajo chalice es para utilizado se muere colapsado para goz y ahí está tranquilamente los chicos de rng presionando dentro de la base a los chicos de team spirit vamos a ver por ahora que chalice dice vamos por la tier 4 hermano hay que llevarnos esto 35 a 12 nadie para defender el único es el tiny pero que puede hacer el tiny aquí avalancha me retiro llega caca muy buen trabajo del rubik sinceramente molestando muchísimo a los chicos de team spirit mira intenta escapar pero ya cae la segunda tier 4 dentro de poco el engine está expuesto comienza a sacar del nuevo el engine go saca algún con su command otro golpe más y esta segunda partida flab se la lleva la escuadra de royal never divap así que por ahora este marcador va uno a uno en este veo tres todo se define en la próxima partida no hay